Conociéndose los hechos de captura de los últimos días en la ciudad, frente a los casos de violación a mujeres, en especial a menores de edad, la personería viene preparando una campaña a ejecutar en la ciudad puerto con el fin de combatir este delito sexual. Nosotros como personería en el mes de la mujer estamos realizando varias actividades dentro de la mesa intersectorial de violencia basada en género, de la cual la personería hace parte, en la cual la alcaldía tiene la secretaría técnica junto con la NUR. Vamos a realizar varias actividades en 10 instituciones oficiales en cuanto a charlas de violencia contra la mujer, sobre el respeto por la diferencia, por la diversidad. En este proceso se requiere de unos padres más atentos de sus hijos para evitar dicha situación. Pues lo más importante es que pongan, digamos, las madres, en el caso de los menores, cuidado en el cambio de comportamiento de los niños. Normalmente el menor que es abusado tiende a volverse retraído, a hablar poco, a comer poco, su temperamento cambia. Entonces son señales que se deben de tener en cuenta. Normalmente el niño siempre que habla de ese tipo de situaciones sexuales, casi siempre, en la mayoría de los casos, está diciendo la verdad. Entonces el llamar a los padres de familia a que crean en lo que están diciendo sus hijos y se dirijan inmediatamente a hacer las respectivas denuncias en la fiscalía. Solo se espera que este tipo de casos llame la atención en los padres de familia y realicen un mayor cuidado y protección de sus hijos para evitarles un cuadro de sufrimiento como el de una violación.